Bueno, creo que están pasando muchas cosas, cosas muy interesantes. Es un momento bastante esfervescente e interesantísimo. Yo lo que digo siempre es que nos falta como el impulso final para que esa producción que se está generando pueda cruzar fronteras, pueda ser conocida en otros lados también, porque a veces queda como una cosa un poco interna, de uso interno. Y es una lástima que eso se quede entre nosotros y no pueda trascender hacia otros lados. Que no quede una cosa medio endogámica, como la nueva literatura uruguaya que sea una cosa entre nosotros. Pero bueno, creo que también hay como, de a poco, un trabajo de hormiga, de muchos agentes, digamos, de muchos interesados en que esto crezca y de a pocos creo que se va a ir abriendo. Esperemos. Pero están pasando cosas muy interesantes. Lo que decías vos, en el interior del país, en Montevideo, lo interesante es que hay cosas nuevas para decir, se están diciendo cosas nuevas de una manera distinta, no repitiendo como modelos del pasado, sino, bueno, gente que vive en este espacio-tiempo y que tiene sus cosas para decir, ¿no? Esos temas siguen resonando, digo, y también depende de cada autor y su interés personal, ¿no? Por ciertas cosas. Capaz que no... que a medida que van apareciendo nuevas generaciones, generaciones que por ahí no vivieron determinadas situaciones, o capaz que les reaccionaba por sus padres, por sus abuelos, pero capaz que ya les empieza como a picar otros asuntos. Que no quiere decir que se olviden, o que no les importe, sino que, no sé, como que el... Yo me acuerdo de leer los libros del BUM, en esa biblioteca de mis padres que te comentaba, y bueno, pero después surgieron otras lecturas también. Y otros intereses. Es como... Son cosas que quedan como más como un registro y uno necesita dejarlo atrás para explorar otras cosas también. Creo también que hay una influencia importante en las nuevas generaciones de otros autores latinoamericanos, sí, pero más contemporáneos. Y también mucha literatura de otras partes del mundo, ¿no? Entonces se abre un poco el panorama. Hay acceso a autores que por ahí antes eran difíciles de encontrar en español, o se editan muchas cosas. Entonces las referencias empiezan a ser más amplias y más diversas, dependiendo del escritor. Por ahí lo que lee uno o sus influencias son muy diferentes de otros, que comparten un tema generacional. ¿Por qué eso? Bueno, el blog tuvo como un periodo de apogeo, que ahora creo que está en plena decadencia. El blog es algo que tuvo su momento y ahora se está un poco medio en desuso. Yo el mío no lo quiero abandonar, porque me parece que es también un camino para dar a conocer más allá de fronteras lo que estás haciendo. A mí me interesa también que alguien, no sé, ponga en Google Natalia Mardero, porque, no sé, leyó y quiera saber algo más o leer algo y que tenga un espacio para enterarse un poco más. Me parece que ha servido como un elemento de difusión o por lo menos de conectar con gente que no tiene la posibilidad de comprar un libro tuyo porque no están en ese país los libros. Así que en ese aspecto fue como interesante porque he conectado con mucha gente a través del blog. Lo tengo un poco abandonado y... ¿Publicás cosas solo tuyas? Sí. Sí, sí. Cuentos y eso, éditos o alguna nota que haya escrito sobre algo que haya salido en algún medio y, bueno, después lo replico ahí. Ese tipo de espacios, si no los tenés como todo el tiempo alimentándolos, a veces pierden un poco el sentido. A no ser eso que te digo, que, bueno, no sé, en algún momento alguien quiere saber algo más de vos y, bueno, tiene esa fuente directa y es interesante. Hay un cartel ahí que me hizo abordar, dice, hay un escrito Madonna. Sí, lo vi. ¿Qué tiene que ver con vos, Madonna? Bueno, el blog se llama Madonna es mi madrina, como una especie de chiste porque... Desde muy chica es un personaje que sigo, que me parece fascinante y es interesante para mí porque... Ponele, desde que tenía 10 años, es un personaje que sigo, ¿no? Como que sigo sus pasos y su carrera. Y, por lo tanto, es un personaje que me ha acompañado casi toda mi vida. Y que siempre me ha fascinado por lo que hace, por lo que dice, por lo que propone, por lo que fue en su momento su aparición, que rompía con todos los modelos femeninos que una niña de 10 años podía tener. Era una cosa muy extraña, muy novedosa, muy provocativa, pero a la vez una cosa muy liberadora, ¿no? Que proponía. Y siempre me pareció interesantísimo eso. Y, bueno, es un personaje que he admirado mucho. ¿Y hablás de vos también? No sé, supongo que sí. Nada más lejos de mi personalidad que es la personalidad de este personaje, ¿no? Pero su personaje queda admirado y siempre me ha parecido muy coherente y muy constante en... No me da decepcionado, ¿no? Hasta el momento. Así que... Yo siempre lo digo y como... No sé, es como lo más constante, de las cosas más constantes que ha tenido... Mi vida ha sido como esa admiración, ¿no? Que a veces, más, menos... Hubo épocas de mi vida que por ahí escuchaba otro tipo de música y medio que la dejaba olvidada ahí. Pero siempre estaba atenta a ver en qué andaba. Y estaba desgracioso que ya todo el mundo sabe que me encanta Madonna y entonces dos por tres me dicen... No sé, que me encuentran discos o cosas viejas de Madonna y... Pero está. ¿Alguna vez te va a leer ella también a vos? No sé, estaría bueno. Bueno, muchas gracias. A vos.